Bueno pues de lo nuevo, con este tema nos vamos agradeciendo a toda la gente que estuvo con nosotros en esta gran ocasión Hoy para Don Temerario y para el señor Jorge Tusky Vamos a presentar un tema de la música, presentar un tema de la música sabrosa para bailar en este programa Se llama, nos dice, La Danza de la Lola, esta noche Hoy para afirmaciones de Temerario, todo un éxito Si señor, La Danza de la Lola, lo nuevo de lo nuevo de los chupetes, si señor Afirmaciones de Temerario, un éxito de la música Suena, esta es La Danza de la Lola Suave, escúchala, óyala Que llore el sabor hoy a la ancilla Ándale con sabor, que suene la guitarra, sabrosa, Jessy Junior, para cinta Y filmaciones de Temerario, hoy y siempre Esta noche Más de, mamás de, mamás de, mamás de Que suene el sabor hoy Hoy para amiga Ross Hoy y siempre filmaciones de Temerario de Coraza Ajá Ándale sabroso hoy Suave Para familia López Santos, para Luciano Maribel Esta noche, hoy para José Fabrito, Carlos, el famoso Charlie, Karincita, para la familia Cáceres hoy, familia Carmona, que suene el sabor hoy, lo nuevo, de Don Jorge Tosqui Hoy para mi compa, Israel, Cupertino, Hilario, que es el cumpleaña, toda la gente que radica en Ketoki, en Unión Americana Esta noche, hoy departa el famoso Naco, José Luis, con Charabanda, que suene el sabor, la danza de la Lola Hoy para García, Dani, suena sabroso, para Francisco, esta noche, échale el sabor, pero en sesión olvidados, de puro corazón Hoy para el Pacho, Joan y Mucho, ese Chucho, Rostros, y Tocha Lavanda Esa guitarra sabrosa, danza de la Lola, ajá Bíblos sabroso y Gilberto, Cortino, esta noche en línea, para Luz Que lloren esa guitarra, Carlos Cabrera, Adren con sabor para Mari Chicas ahí los cumbias, suave, dulce son 5CP, siempre los locos, esta noche Adren, que lloren esa guitarra, esa lomita, ajá Miki, César, Tocha Lavanda hoy, échale el sabor hoy, para S. Giovanni Mix, para Dani Ritmo, sabecito hoy, para el barrio Canero, Chico Natla, la gente que se ve de México 10% Masters, toda la familia, Tobar, esta noche para Gustavo, Alberto, Jorge, para Miguel Esta noche, base de madrasas hoy, allá Ritmo suave hoy, ritmo La gente que nos vende desde Las Vegas Para Bernardo, Tocha Lavanda, Tocheo, Giovanni Hasta la bella república del Salvador hoy, suena Ya se va, esta cumbia sabrosa, para Roms 100% seguidora del programa